Hola, bienvenidos al módulo 4 del MOOC sobre Tecnología de Asistencia a la Vida. Este módulo va a estar asociado principalmente con las barreras en la adopción de las mismas, por parte de las organizaciones, por parte de los profesionales, así como por parte de los usuarios. Esta primera lección es una introducción al módulo. Los objetivos son los siguientes, definir las principales barreras en la adopción de la AL, o sea, de las tecnologías de asistencia a la vida, y los entornos sociosanitarios, por tanto de los profesionales, por tanto de los tecnólogos que trabajan en las instituciones, y por tanto de los pacientes y sus familiares. Presentar estrategias para mitigar estas barreras que siempre, siempre van a existir. Introducir los principales riesgos asociados con el uso de la AL y su gestión. Y por último, y no por ello menos importante, conocer la perspectiva desde el punto de vista de los usuarios reales. Presentaremos diferentes casos de propuestas tecnológicas y cómo han mejorado la calidad de vida, la sociabilización, etcétera, de los usuarios finales que son los pacientes en este caso. El módulo, este módulo 4, tiene cinco lecciones. La primera es esta, la introducción al módulo. Una segunda, donde se habla ya de manera específica y detallada de las barreras en la adopción de las tecnologías de asistencia a la vida. Una tercera, que pone en valor el uso de estas tecnologías desde el punto de vista de los usuarios de las diferentes propuestas tecnológicas, para finalizar con una cuarta lección relacionada con la introducción a la gestión de los riesgos asociados con estas tecnologías. Como ya viene siendo habitual, la quinta lección no es una quinta lección de contenido, sino es la evaluación, como ya es habitual, de los contenidos vistos en todos y cada uno de los módulos. Cuando hayamos terminado este módulo, usted será capaz de identificar los beneficios, las limitaciones, las barreras potenciales en el uso de la AL en relación con el cuidado centrado en la persona. Nunca podemos perder de vista que lo que intentamos es tener a la persona, al usuario, al paciente y su entorno familiar, por supuesto, en el centro de uso de estas tecnologías. Conocer y discutir, fundamental, la perspectiva de diferentes usuarios, porque lo que puede ser satisfactorio y conveniente en un caso, no lo es en el otro, para finalizar con una identificación de los principales riesgos asociados con la AL. Pues bien, nos vemos en la siguiente lección, la número 2 de este módulo 4, relacionados con las barreras de la adopción de AL.